Hay voz Ah, da un poquitito más de retorno de voz, por favor Porque me escucharán Bueno Compren el disco Que necesito un jet Pajaritos, no conocen Mar del Plata, pajaritos No saben lo que se pierde Ay, todo así Ay, 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 ay Era una noche cualquiera Todo el mundo estaba así Entre lágrimas y cervezas Yo, te, 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 te... Ay, 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 ay me te cuant Ay, 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 ay Pasa 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 Van a abandonar esta fiesta temprano Van a dejar a esos idiotas un tanto muertos Porque nosotros nunca jugamos en juego No, porque nosotros nunca seguimos las reglas Las reglas, no, no Vas a caminar toda la noche Siempre es frío por aquí Las queridas descarraban los brazos Yo las bebe, 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 bebe Ay, 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 ay De guajos, cada vez tuve Van a abandonar esta fiesta Van a dejar a esa mierda un tanto puta Van a abandonar esta fiesta temprano Van a dejar a su familia un tanto incómoda Un tanto incómoda ¡Papá! ¡Estás incómodo! ¡Estás incómodo! ¡Sí! ¡Hijos de puta! Van a dejar a esta mierda un tanto incómoda ¡Incómoda! ¡Chao! ¡Buen viaje! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Me voy! ¡Con Charlie! ¡De gira! ¡Y luego más! ¡¡De gira! ¡Bien 들어왔ado!